¡Ey! ¿Qué pasa chabelerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, ¿vale? Sí, vamos a continuar. Estáis viendo que estoy subiendo muchos vídeos de esta serie Rosado con el mando, se ha quedado sin batería, dejadme un momento que lo enchufe Bueno, estáis viendo que... Estáis viendo que hay de tirar del cable, bueno Aquí está, ¿vale? El cargador, el cargador del mando, ni me había dado cuenta de que se había quedado sin batería, bueno Lo que voy a decir, que estáis viendo que esta semana se estoy subiendo muchos vídeos de Liga Master con el Madrid Pero en cuanto llegue el FIFA 17, esta serie se verá reducida a un vídeo semanal, ¿vale? Al igual que todas, vaya, va a ser un vídeo semanal de cada serie y ya está, y no hay más En fin, tenemos el primer partido contra el Dinamo de Kiev Pues vale, pues nos vamos a enfrentar al Dinamo de Kiev, ya está Por cierto, ayer... Digo ayer, yo lo estoy grabando, lo he grabado hace un rato, ¿vale? En el vídeo de la Liga Master con el Ibar comentaba el tema de la Liga Master del Dortmund, ¿vale? Os propongo, os he propuesto, os lo propongo aquí porque sé que esta Liga Master la vemos gente El eliminar la Liga Master del Dortmund Y hacer otra con otro equipo ¿Por qué? Porque es que son muchos problemas, tío, eso de la Liga PEU No me convence nada, tampoco os convence a vosotros Y a lo mejor es... yo creo que es mejor idea De hecho me la han propuesto Es mejor... Hacerla con otro equipo, ya está, nos olvidamos del Dortmund Es que el Dortmund son todos problemas, tío Una Liga mala... Es que no... Es que a mí no me convence nada, a mí no me convence nada Y... creo que a vosotros... Bueno, a algunos sí, a otros no Por eso, abajo en la descripción tendréis una encuesta a la que podréis votar Qué hacer con esa serie, si acabarla y empezar otra o... O qué En fin Vamos a centrarnos ya en el partido Va a marcar Asensio con Kroos Asensio... Asensio ha tenido oportunidad de marcar, pero no lo ha hecho No pasa nada, Asensio se lo puede perdonar porque es un jugador top Es un jugador top, muy top Vamos a ver Bueno, a ver, de momento tampoco es muy top Pero... stop Top a secas Top, top joven Top joven Es Asensio, ¿no? Dentro de unas temporadas sí que será muy top Va Asensio otra vez Bueno, ya de hecho los partidos son rendimiento increíble Pero... En cuanto a valoración, todavía está ahí un poco corto, ¿no? De momento llevamos tres ocasiones y cero goles No me gusta eso, no me gusta nada Porque, ¿sabéis qué pasa con esto? Que llega el Dinamo de Kip una vez Y el Dinamo de Kip marca una vez que llega Bueno, ya veremos Va el bicho, el bicho con Benzema De nuevo el bicho El bicho dentro del área, madre mía, hace lo que quiere Pasa atrás Asensio, Asensio marca Pero qué misil ha sido, ¿eh? ¿Habéis visto la velocidad de ese balón? ¿Cómo se ha ido a la portería? Quiero ver... Me gustaría ver ese gol, ¿eh? Me gustaría ver ese gol A ver si me acuerdo al final del partido No puedo verlo ya, puedo verlo ya Ojo, esto es increíble, ¿eh? Que lo hayan puesto las mejores jugadas En el descanso Vale, vale, vale Vamos a ver la jugada del bicho El bicho tocaba ahí con Benzema Benzema devolvía para el bicho El bicho se metía dentro del área Se iba de uno Se iba ahí medio de otro Tocaba atrás con Asensio Y Asensio... Madre mía, Asensio, por favor ¿Qué ha hecho el portero? El portero como que se ha asustado un poco, ¿no? Y se ha tirado ahí al suelo Un poco malo, un poco malo el portero Pero no pasa nada El gol de Asensio es increíble Tampoco le vamos a quitar mérito Vamos con la segunda parte A ver El Madrid tiene bicho Vamos a ver Ese balón de Kroos no era demasiado bueno, ¿eh? No era demasiado bueno Por cierto, el rendimiento de Asensio Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir Está siendo increíble Vamos, Nucci Vamos, Nucci Pierde el balón ahí Vale, toca con Asensio Asensio con Kroos Kroos pierde Asensio, mirad, tío Asensio no falla, no falla nada, tío No falla pase No falla tiros, no falla nada, tío Bueno, sí, sí que falla tiros Pero también mete otros Vamos a ver cómo continúa esto Y a ver si podemos ganar el partido Ojo que nos metemos ya que es en minutos 70, ¿eh? Va Asensio con el bicho El bicho toca con Kroos Kroos con Cristiano Cristiano con Marcelo Y Marcelo que no llegas Kroos intenta robarla No la roba, la roba Bonucci Le cae a Asensio Como no, Asensio Metido en la jugada Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios He metido a Baran Ya habéis visto que el espíritu de equipo Al meter a Baran Ha bajado muchísimo Pero no me importa, ¿vale? No sé si os habéis fijado Pero vaya Ramos estaba con la moral baja Y Baran estaba subido Así que he puesto Puesto Baran, ¿no? Tenemos también a Insigne Que está motivado Vamos a poner a Insigne, venga Y por último, venga Si Morata está motivado también Pues ponemos también a Morata Vale, vamos con... Vamos a continuar Hasta que nos hagan los cambios Lo mismo ni se hace Porque no sale el balón fuera Es lo que resta del partido Madre mía Cuidado, cuidado Vale, Bonucci Vale, vale Gracias, Bonucci Gracias Va el bicho con Benzema Benzema con Cristiano Cristiano con Benzema de nuevo Benzema dentro del área Benzema toca con Asensio No sé qué ha pasado ahí Ha tirado Asensio Parece que ha bloqueado la defensa Y como decía Parece que no No hay cambios No hay cambios Se han hecho los cambios Pero es que ha estado Desde que ha hecho los cambios Hasta que ha acabado el partido Sin salir el balón fuera Pues nada Ganamos 1-0 Con un golazo de Asensio Y... Asensio hombre del partido Asensio hombre del partido Asensio se la está sacando mucho Madre mía El Dortmund perdiendo 0-4 Con el Olympique de Lyon Madre mía Que destrozo 7 puntos estamos líderes Y el United Que era el equipo más peligroso El equipo que nos ha sacado Un empate Está último con 2 puntos El United Que ni siquiera debería estar aquí Pero que está Y... Y hace eso Vale Podemos continuar Marco Asensio está mejorando Espectacularmente Sí, ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Estamos todavía en octubre ¿Veis? Es que llevamos ya Bastantes episodios de la serie No sé si este es el quinto O el sexto Pero tampoco avanzamos demasiado ¿Por qué? Porque estamos con los partidos estos En modo entrenador y todo eso Sobre todo al principio Tenemos una oferta por Nacho Nacho es un jugador que De hecho es el único jugador De la plantilla transferible Y si llevo una oferta por él Pues... Es bien Es bien Porque se va a ir Se va a ir Vamos a recibir dinero Y vamos a poder fichar a alguien En el siguiente mercado Ahí sale Asensio Madre mía Asensio Te la estás sacando demasiado Voy a seguir alejando Asensio Porque de momento Sigue mejorando espectacularmente Lo que sí creo que voy a hacer Es poner a James a lo mejor ¿No? Bueno, no No voy a poner a James Porque si James está bajo de moral Pues... No, no tiene tampoco Mucho sentido ponerlo James bajo de moral Y Modric subido Pues... Tampoco voy a hacer tonterías ¿No? Ojo El que está subido Es alguien que a mí me gusta Es alguien que a mí me gusta Que a vosotros os gusta Es alguien muy top Es una futura leyenda Es Borja Mayoral Está subido y Benzema ha bajado Ya está Listo Carvajal Carvajal está tocado Danilo también lo está Joder, aquí me pongo Barán de lateral Barán de lateral No... No es que me convenza demasiado No es que me convenza demasiado Ramos Ramos Eh... Tampoco, ¿no? Sale mejor poner a Barán Vale, pues nada Barán de lateral Y en el otro lateral Ponemos a Coentrado Porque Marcelo también está ahí Un poco bajo de moral Vale, podríamos hacer alguna rotación Por ejemplo Poner a Isco por aquí Eh... Podríamos poner a Isco por Cross Y por lo demás Yo creo que Lo podemos dejar así, ¿vale? Veis que más o menos Voy introduciendo Alguna rotación De vez en cuando Esto quiero aplicarlo en FIFA No sé No sé cuánto de fácil Va a ser No sé de hecho Si lo voy a hacer Pero me gustaría En vez de tener Dos plantillas Totalmente diferenciadas Tener la plantilla Titular Y... Dentro de la plantilla titular Ir incluyendo novedades, ¿no? Ir incluyendo rotaciones, ¿no? Como hacemos aquí Es algo que quiero adoptar a FIFA Pero que de momento No... No termino de... No termino de ver Cómo... Cómo sería Ya veremos Ya veremos Empieza el partido Y... Tenemos a Borja A Borja Y a Marco Asensio Que forman La pareja... La pareja de oro La pareja que va a ser Indiscutible en el Madrid Del futuro Madre mía El Betis ¿Cómo empieza con ese tiro al palo? La saca Asensio Qué bien la saca Asensio Tiene a dos jugadores delante Pero le da igual Ahí abre bien El bicho con Isco Va Bale Bale, ponsela a Borja Ponsela a Borja La está pidiéndola La está pidiendo Borja, tío Borja siempre está pidiéndola Vale, Baran Baran, Baran Está un poco perdido Baran, ¿eh? Veo a Baran un poco perdido en el lateral Aviso Aviso de que veo a Baran un poco perdido en el lateral Va a sacar a Noyer La tiene Asensio ¿Cómo no? Asensio Marco Asensio Está en todas, tío Es que están todas Están todas, tío Están todas Quizás soy demasiado pesado Pero es que Me encanta, tío Me encanta, tío Que un jugador Sea tan bueno Es que después juega a James Y no No están todas No están todas No da esos pases No hace esas ¿Cómo se dice esto? No hace esas salidas de balón No marca esos goles, tío Bueno Lo mismo me pasa con Borja y Benzema Borja lo saco Y en un partido me marca dos goles Mira, mira Qué apertura la banda Qué apertura de Borja Ha fallado Cristiano en el pase Ha fallado Cristiano en el pase Borja de momento Ha tocado un balón Y ha puesto un gran pase a Cristiano Tío Ponerle balón a esa Borja No hemos tirado No hemos tirado la primera parte El Betis con 64% de posesión Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente No me está gustando esto, eh No me está gustando nada Falta cross Falta cross, eh No toque falta cross No sé vosotros Pero yo no toque falta cross Lo mismo me pasa en la vida real, ¿no? Veo al Madrid a lo mejor jugando un partido, ¿no? Y digo No, no, falta cross Los partidos que no juega el cross, digo Es como que se nota, ¿no? Cross es necesario, tío Parece que no, pero cross Está ahí, está ahí siempre Y es muy necesario, tío, para el Madrid También para la selección alemana, claro Va Borja Borja con Bey Ve dentro del área Toco con Isco, 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 Isco La tiro fuera La tiro fuera Isco No pasa nada Todavía queda tiempo No mucho, pero queda tiempo Es importante ganar este partido, eh Que no somos líderes ni nada de eso Yo creo que ya lo sabéis Y es importante Es importante ganar este partido Y ganar todos los partidos Para ser líderes en algún momento de la temporada Y ganar la liga No sé si suena aquí al equipo Vale, fuera de juego Va a sacarlo uno ayer Borja toca con Isco Borja de nuevo con Isco Isco El pase para Bey El pase para Bey Que Bey no llega Vale, llegamos de hincha Voy a cortar, muy bien Toca con Varan Varan, nada, fuera Cambio, cambio, cambio Voy a sacar a Cross Voy a sacar a Cross ¿Por qué? Porque veo necesario a Cross Cross Vas a salir Vas a salir Cross Y va a salir Sacaría 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 ¿Sabéis a quién sacaría? Sacaría a Carvajal Pero no está Carvajal Está Danilo Voy a sacar a Danilo Y voy a sacar a Insigne Voy a sacar a Insigne Por el bicho Insigne dio una asistencia Dio una gran asistencia En el último episodio En uno de los partidos Y vamos a ver qué hace en este Va Danilo Danilo Pelota rasa No sé Insigne con Borja 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 Ha fallado Tío, si Borja es Efectividad mayoral No sé cómo ha fallado Bale con Insigne Madre mía Llega Asensio Asensio segunda línea Deberías haber tirado Asensio La tiene Cross Cross con Insigne Insigne, Borja Borja Insigne está Insigne está haciéndolo muy bien Insigne, Insigne No me pares eso No me pares eso, Dan Insigne está haciéndolo muy bien Insigne va a jugar más partidos Insigne va a jugar más partidos Este ya se nos ha ido Este ya se nos ha ido Última jugada Última jugada Bale Bale Toca con Asensio Asensio Fuera Asensio Asensio Bueno Bueno Ha sido una buena segunda parte Cross ha sido clave Cross ha sido clave Es que Cross parece que no está Es que mirad como ha aumentado la posición con Cross Tenía 64 el Betis en la primera parte Y se ha quedado en 50 al final del partido Cross es muy clave También Insigne ha entrado Y me ha gustado lo que ha hecho Insigne Cross, hombre del partido Es que veis Es que veis Cross ha entrado En la segunda parte No sé en qué minuto ha entrado ¿En qué minuto ha entrado? ¿No puedo ver eso? ¿Puedo ver eso? Sí, minutos jugados Minutos jugados Cross ha entrado A ver, ha entrado En el minuto 71 Ha entrado Cross Y se lleva al hombre del partido Que Cross es clave, tío Que Cross es clave, tío 7 pases, 7 completados Tío 7 pases, 7 completados Así es Cross También Insigne Insigne me ha gustado Me ha gustado lo que ha hecho Ha tenido una ocasión clara Y al final Que no ha podido materializar También Asensio Bueno, Asensio no ha sido Su mejor partido Pero no ha estado mal ¿Vale? Ha tenido también Ahí la ocasión En el último minuto de partido La última jugada Y por último Borja ¿No? Que Borja ha dado unos cuantos En la primera parte No ha intervenido mucho Es que el equipo El equipo lo habéis visto Vaya, sin Cross El equipo no es nada No puedo rotar a Cross Si roto a Cross Pincho Si roto a Cross Pincho Y lo estáis viendo Cross es muy clave Muy, muy, muy clave Otra vez Coentrao Coentrao Tú estás bugueadísimo, tío No sé si recordáis Hace unos episodios Que Coentrao Subió a 83 Y en el mismo episodio Volvió a bajar a 81 Pues ahora vuelvo a subir a 83 A ver si se mantiene O a ver si vuelve a bajar No lo sé Anuncio como categoría de selección Me importa poco Sí, me importa poco 15 jugadores Bueno, está bien Que haya 15 jugadores Pero sí Me importa poco Bueno, ya que estamos Vamos a ver quién está, ¿no? Está Insigne 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 me ha gustado Me ha gustado el partido de Insigne Hostia Insigne Va a jugar el siguiente partido Insigne va a jugar el siguiente partido Porque es que Cristiano No, no, no Es que en Cristiano no lo veo, tío Es que no lo veo nada Es que tendrá 92 de media Pero es que no No, no lo veo No lo veo Para nada Novedades con el traspaso de Nacho Vale Nacho se va a ir del equipo Ya Vale, Nacho es un jugador Que en la vida real me gusta Pero no sé Tiene poca media aquí en el juego También es bastante mayor ya No, no tiene sitio En mi equipo Al menos en el Madrid En otro equipo puede que sí tenga sitio Por ejemplo en el Eibar, ¿no? En el Eibar sí que tendría sitio Nacho Vaya, sería titular indiscutible Insigne, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas, Insigne? No llegas muy motivado No llegas muy motivado Vale, lo voy a reservar entonces Para la segunda parte ¿Va a jugar? ¿Va a jugar? Pero la segunda parte Vale, va a salir Morata Asensio Asensio Asensio, venga Vamos a darle un poco de descanso a Asensio Que por cierto Asensio creo que ya no está mejorando No, ya no está mejorando espectacularmente Pues Asensio ya Asensio ya volvemos a la normalidad Vuelve a ser James el titular Y tú, pues bueno Aparecer de vez en cuando, ¿no? Eh, Kroos no puedo quitarlo Kroos es muy clave ¿Alguna rotación más? Me gustaría poner a Banan a lo mejor, ¿no? Sí, venga Vamos a darle descanso a Bonucci Y vamos a darle descanso a Luka Modric Voy a poner a Kovacic Venga, que antes se ha jugado Isco Y da un poco Ha caído algo por ahí Sí, lo sé No sé qué es Ahora lo miro Vale, Isco Segunda punta, venga Vamos a poner a Isco Ahí en el sitio de Bale Que Bale descanse Vale, eso Es un ratón que tengo por aquí Vale No No hay problema Vamos contra el Málaga, ¿vale? Vamos contra el Málaga Como veis Me gusta Me gusta esto de Plantear un equipo distinto Para cada partido, ¿no? Ir haciendo rotaciones En cuanto yo vea En cuanto al rendimiento Que yo vea a los partidos No sé Iba a decirlo mal Y eso me gusta Me gusta, tío Y como he dicho antes Es algo que quiero Intentar en FIFA Pero aún no Todavía no lo veo Todavía no lo veo De qué forma Datos del partido R1 Y vamos a verlo Venga Va Kovacic Voy a beber un poco de agua Para reiteratarme Morata tiene hambre de goles Y de minutos ¿Vale? Es que después pongo a Benzema Y Benzema tira cuatro tiros Y no me da ningún Vale, va James James con Marcelo Hemos empezado muy bien el partido El bicho El bicho con Marcelo de nuevo Marcelo Marcelo pierde el balón Marcelo 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 Cuidado Vale, hemos empezado bien el partido Y eso me gusta Vale, está Kovacic ahí cortando Bien, Kovacic ahí en la presión Vale Cuidado con el Málaga, eh Cuidado con el Málaga Cuidado con el Málaga Que casi marca Keko Madre mía El equipo que tenga cuidado, tío Hay que tener cuidado en defensa, tío Madre mía, chaval Va Morata Morata a la centra Uh, lo ha hecho muy bien Morata ahí, eh Lo ha hecho muy bien No ha llegado Kovacic Pero era buena Vale, bien Varane ahí cortando Cuidado, Ramos 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 Marcelo Carvajal Sacarla Vale Ha tirado Sandro Ha bloqueado, no sé si el defensa O ha parado Neuer Cuidado con el Málaga El Málaga está atacando mucho, eh Demasiado Va Kroos Mirad la conducción de Kroos ahí El pase a Marcelo Kroos es clave, eh Kroos parece que no Pero Kroos es clave Lo hemos demostrado antes Lo hemos demostrado antes Con el partido de antes, tío Vamos a ver Bien Kroos de nuevo Kroos 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 es que La salida de balón es muy clave La lleva Cristiano Cristiano Lo ha hecho bien Cristiano, eh Se ha girado, ¿no? Como que se ha girado Y lo ha puesto de primeras Lo ha hecho bien Cristiano No había nadie para rematar Pero bueno Vale, me está gustando más Este partido de Cristiano Que el de antes, eh El de antes ha sido Bastante malo Bastante malo Pero aún así Sigo con la idea De darle minutos a Insigne Después Bueno, después En cuanto pasen unos minutos Vaya La lleva para Vale Eh Isco Es el que estoy viendo Que no está entrando mucho en el juego Morata tampoco Morata solo ha intervenido En la jugada del gol Pero vaya Mientras marque goles Como si quiere intervenir Solo una vez por partido Mientras esa vez Sea para marcar un gol Me parece bien Cuidado con el Málaga Cuidado con el Málaga Cuidado con el Málaga Vale, llega Noyer Llega Noyer Y saca para Cogacic Rápidamente Cross con Carvajal Isco Morata de nuevo Morata dentro del área Morata ¿Qué ha pasado ahí? Corner Vale Va a sacarlo Cross ¿Quién si no? Tira el bicho Y tira el bicho fuera Tira el bicho fuera Bicho Podría haber tirado dentro Cristiano No pasa nada Vamos a la estrategia Y Voy a quitar Yo creo a Isco Voy a quitar a Isco Vale Voy a poner Insigne Como ya he dicho antes Y voy a quitar a Isco ¿Por qué? Porque No me está convenciendo Realmente Quizá incluso Quizá incluso Quitar mejor a Cogacic 97 de espíritu de equipo Con Insigne Y con Isco Pues no sé por qué hay jugadores Ah bueno No sé si esto lo dije Creo que Creo que es así Los jugadores de banquillo También tienen que tener La afinidad Con las tácticas altas Entonces Tengo que darle minutos A los suplentes Para que ese espíritu de equipo Suba 99 Veis que ya Con este equipo Que tengo ahora Contando a Isigne Tendría 97 Falta muy poco Falta muy poco Por subir ya Voy a darle minutos A Danilo Y venga a Pepe Que hace tiempo que no juega Vamos a quitar a Varane Que está bastante cansado Vale Listo 92 espíritu de equipo Veis que vuelve a bajar ¿No? Al meter a jugadores No habituales Pero Estos jugadores Espero que se habituen Rápido a las tácticas Y tengamos rápido Dentro de poco tiempo Un espíritu de equipo De 99 Vale De momento vamos ganando Así que no No hay prisa Pero si que hay que tener cuidado Con el Málaga Tampoco hay que relajarse En defensa Vaya a ser que Málaga Llegue ahora a una Y nos marque gol Y no quiero que pase eso Que ya muchos puntos Nos estamos dejando En esta liga De hecho No se cuantos puntos Nos saca ahora mismo el líder Pero son unos cuantos Vale Sale Kroos ahí con el balón Con Danilo Insigne Insigne Que buen pase de Insigne Insigne Entra y mirad lo que hace Isco también estaba dando pases así Lo estaba haciendo Más o menos bien Pero bueno Toca a Morata con Insigne Insigne dentro del área Pasaba ahí a Morata Intentaba pasar a Morata Pero no llega Vale Cuidado con la contra de Málaga Vale Corta bien Pepe Pepe es un muro Tío Pepe es un muro Aquí hay Isco con Ramos Kroos Danilo Y acaba el partido Acaba el partido Sí, sí, sí Acaba el partido Vale Ni tan mal Ni tan mal Vale Pues bueno No hemos llegado mucho la verdad Pero la que hemos llegado La ha metido Morata Así que bien Bien Hemos tenido efectividad Cosa que nos estaba faltando Quizá en otros partidos En este la hemos tenido ¿No? El Barça gana Valencia Me está ya Joder Eso es un partido Para que el Barça Se deje puntos No para que gane Cuatro puntos Nos saca el Barça Madre mía Cuatro puntos El Barça Dos el Atlético Y uno en Valencia Estamos cuartos Estamos cuartos No está siendo Nuestra mejor temporada Y más teniendo en cuenta Que la primera temporada En PES 2016 Conseguí la liga De los 100 puntos Así que esta liga Está siendo Desastrosa Al lado de De esa otra Esperamos un cambio De aires de Nacho ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa aquí? Opciones de apoyo Ir a opciones rápidas ¿Qué es? ¿Esto qué es? Opuesto aquí a un jugador Opuesto a Keylor Navas Ahí Predeterminado Madre mía ¿Pero esto qué es? Keylor Navas De delantero Pepe de portero No sé qué es eso Voy a quitarlo No sé qué es eso A ver Y la estrategia normal Las estrategias rápidas Esas En principio No las voy a usar Mirad el equipo El equipo está motivadísimo ¿Estáis viendo esto? Mirad a Neuer A Sergio Ramos A Carvajal Cross Benzema Bale Cristiano Y en el banquillo Isco Conentrao Y Kovacic Joder Estoy por poner A todos estos Voy a poner a Conentrao Venga Y Bonucci Bonucci no está brillando Pero está aquí también Muy motivado Mirad Ahora mismo están todos brillando O para arriba Como Bonucci Y ya está Porque todos Además están brillando Madre mía ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este partido? Estoy por poner a Pepe Estoy por poner a Pepe Y voy a poner a Pepe Esto debería haber hecho Esto lo acabo de hacer mal Porque debería hacer La alineación aquí Para que no se guardase Pero No pasa nada Si total Si voy cambiando La alineación en cada partido Realmente no No es importante Eso que acabo de hacer Vamos al partido Que va a ser el último Del episodio Y nos enfrentamos Al Atletic Club de Bilbao A lo mejor por eso Está todo el mundo motivado Porque es un equipo fuerte Es un equipo fuerte Y un equipo que tenemos que ganar En San Mames Esto San Mames Nuevo San Mames Pero esto Esto no es oficial Porque antes ponía Santiago Bernabéu Pero Bernabéu no está No está en el Pepe No, creo que simplemente Son los nombres De hecho No sé cuántos estadios oficiales Tiene este juego Tiene bien pocos Tiene pocos Bastante pocos En fin Vamos al partido Y nos olvidamos de ese tema Baco entra Con Cristiano El equipo está Motivadísimo El equipo está al máximo Vaya Toca el cross con Isco Isco lo pone Gol de Cristiano No ha sido Joder Como no celebraba El gol del comentarista Pensaba que había sido Fuera de juego Pero no, no, no Ha sido gol Ha sido gol legal Completamente legal De hecho ha sido un pase atrás Es imposible que sea Fuera de juego Va con Isco En Isco Uf Se nota cuando el equipo Está motivado Se nota porque vaya La primera que ha tenido Cristiano la ha metido Cristiano con Benzema Benzema Le he contado nada Para marcar a Benzema Madre mía ¿Qué es esto? Va a sacar la cross cross En corto con Kovacic Carvajal Tira a Carvajal Vuelve a tirar a Carvajal ¿Qué pasa, tío? El equipo está enchufadísimo ¿Por qué no juegan así Todos los partidos? Si jugasen así Todos los partidos Iríamos primeros Como Cicco con Bale Bale Con Isco Llega el cross En segunda línea ¿No ha entrado eso? No, no ha entrado eso Pensaba que era gol Sinceramente Pensaba que era gol Vale Ojo, ojo ¿Qué ha pasado de ahí Con Pepe? Pepe ha dejado Como en pasar el balón ¿No? Bueno A lo mejor Confiaba demasiado en Noyer Vale La tiene el Atlético En defensa Y el Atlético no consigue nada No consigue nada Mi equipo está Muy enchufado ¿Isco? ¿Isco? Pues a Dey ¿Por qué lo ha tirado? ¿Por qué no ha tirado, tío? Hay veces que no entiendo Por qué no tiran La tiene Bale Bale con Benzema No llega Pues nada Pues si no llega Pues esperaremos a otra jugada Cuidado con el Atlético Vale Pepe toca con contrao Con cross Este con Benzema La tiene el bicho El bicho ha metido una, eh Ojo Ha tirado Benzema ahí de primera Espero ha bloqueado la defensa 45,6 Madre mía Es que los descuentos en el PS Estaban un poco rotos, eh Todo hay que decirlo 60% de posesión 6 tiros 2 a puerta, eh Estamos jugando muy bien Demasiado Nunca había visto así al equipo Ojalá estuviese así todos los partidos Pero eso es complicado Vale Con entrao Con entrao Increíble La aportación La aportación que has hecho al juego Ha sido increíble La tiene Bale 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 ¿Qué ha hecho Bale? ¿Qué ha hecho Bale? ¿Qué ha hecho Bale, tío? No sé qué ha hecho Bale Bueno La tiene Kovacic Kovacic Con Bale Bale otra vez Bale otra vez La vuelve a perder Bale, deja de perder balones Por favor Carvajada con Pepe Este con Isco Isco con Kovacic Vuelve para Isco La tiene Carvajal ahora Voy a parar de decir el nombre de los jugadores Porque al final lo sigo todos Y llega el balón a Benzema No sé cómo Y marca gol Karim Benzema Marca gol Karim Benzema A ver, voy a echar el seguro a esto Para no irme para atrás Porque es que me estoy echando demasiado para atrás ¿Vale? Esa cacada de Pepe no es normal ¿Vale? No es normal Amarilla para Mikel Rico Ah, que ha hecho falta Mikel Rico Vale, bien Bien La tiene Benzema Benzema la pierde Ojo Con entrao lo va a recuperar Isco o casi marca Isco Casi marca Isco Déjame hacer cambios Vale El equipo está muy motivado Pero aún así quiero hacer algún cambio ¿Vale? Por ejemplo Insigne Insigne es un jugador que me gusta Y quiero sacarlo Venga, voy a sacarlo por el bicho Venga Voy a sacar a Asensio también ¿Podría sacarlo aquí en el mediocampo a Asensio? Sí, realmente sí Retrasar un poco a Isco Y... Venga, vamos a sacar a Bonucci No, Bonucci no Voy a sacar a... Voy a sacar a Danilo ¿Danilo de medio centro? No, no, no Voy a sacar de... Derecho, venga Porque quiero que se acostumbre también a estas tácticas Danilo Que la baja ya... Creo que está totalmente acostumbrado Vale, va a correr Va Cross Pues la pone Bale ¿Ve qué ha hecho ahí? No, no, no ha hecho nada No ha hecho nada La ha cogido la defensa del Atletic La tiene Isco Isco con Asensio Asensio con Insigne 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 no sé qué ha hecho ahí No sé exactamente qué ha hecho, ¿vale? Asensio con Benzema Este con Bale Asensio es que está en todas, tío Es que acaba de salir al campo Y cuántos balones ha tocado ya Asensio, por favor Por favor, con Asensio, tío Es que es bestial Vale, buen robo de balón ahí de Danilo, eh Buen robo de balón de Danilo En la vida real no confío nada en él Pero aquí en el FIFA En el PES Perdón En el PES confío algo en él En FIFA también, claro Ganamos 0-2 al Atletic Ha sido un gran partido Ha sido un gran partido Vamos a ver el gol de Cristiano Es que ha sido Nada más empezar Ha cogido disco Madre mía Como lo ha puesto ahí con el Con el exterior un poco, ¿no? Se ha levantado Y se ha comido un portero Eso en la vida real No puede pasar nunca, ¿vale? Eso en la vida real No va a pasar nunca Porque un portero No se le va a correr El balón por arriba Y se va a marear así un poco Y a quedarse quieto No, eso no va a pasar nunca Jamás En Valencia ha perdido Y nos colocamos al menos terceros, ¿vale? Al final de este episodio Seguimos a 4 puntos el Barça, ¿eh? Eso es cierto Ahí tenéis la tabla de goleadores Bueno 7 partidos en el mes 5 ganados 2 empates En ese momento A ver Estamos empatando partidos, ¿no? Y eso, pero El resultado general Tampoco es malo del todo, ¿vale? Estamos ganando mucho Hemos empatado 2 partidos solo Pero es que los equipos de arriba Están que no fallan, ¿eh? Están que no fallan Máximos asistentes Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo El bicho Máximo asistente Del mes Junto a Isco Y Morata El mejor jugador Morata ha hecho un gran partido antes Tuvo una jugada Marcó gol Y ya está A partir de ahí El partido se acabó Cristiano e Isco Están en el equipo del mes Y A ver si llegamos Al próximo partido Que es contra Tirano Pero eso ya lo veremos En el próximo episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este Un momento Una cosa Una cosa importante Una cosa importante Una cosa importante Importante Contra 83 de media Mantiene 83 de media ¿Vale? ¿Vale? Es algo que me interesaba ¿Vale? Simplemente eso Ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Ya sabéis que podéis Dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós